¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo estamos? Estamos volviendo en una guía de terraria para el modo maestro Y pues bueno chicos, en este episodio Vamos a derrotar a Plantera Y pues sí chicos Ay, va a ser un dolor de cabeza Bueno Para poder derrotar a Plantera Vamos a hacer este tipo de arena Es son unas 1, 2, 3, 4, 4 hileras De plataformas de madera Que pues es una Plataforma bastante grande Luego vamos a ver por qué y el motivo Pero bueno, para poder hacer esta Más bien dicho, esta arena debe tener Girasoles, ¿para qué los girasoles? Pues para que pueda reducir la generación de enemigos Ustedes saben que en la zona subterránea Hay bastantes enemigos Y pues aparte de que nos hace más veloces Al caminar, y pues también su linterna De corazón, sus fogatitas y pues En caso de que tengan, pues Estatuas de corazón, si tienen una Nada más, basta y sobra pues porque Puede generar hasta 3 corazoncitos Antes de que pues se bloquee Y bueno, o sea Si es que ustedes tienen En caso, yo lo he dejado acá No lo voy a utilizar Pero en caso de que ustedes tengan Utilícenlo Es bastante útil Este, acabo de mover el micrófono Este, esta Las estatuas de corazón Y aparecen en cualquier lado del mundo Tardo o de temprano No van a encontrar Van a encontrar uno Y bueno chicos, nada más Pasando por el equipamiento Finalmente cambiamos de armadura En este caso vamos a utilizar La armadura de La armadura sagrada Con el casco que da beneficio Para invocador Que nos da Que nos aumenta en 1 El máximo de súbditos Que podemos tener Aumenta en un 10% El daño de invocación Y pues el conjunto completo Nos dice Te vuelves inmune Tras golpear a un enemigo Aumenta en 2 el número De máximo de súbditos Lo cual es extremadamente bueno Ok, acá tengo La prueba de que ya hice el clip Y bueno Vamos a utilizar cualquier tipo de alas En este caso estoy utilizando Las alas de ángel Para que vean de que pues Con estas alas tan básicas Se puede pasar Esta parte del juego ¿No? El collar pigmeo Que nos aumenta en 1 El máximo de súbditos Que podemos tener El guante de poder Que aumenta en 12% La velocidad cuerpo a cuerpo O sea que pues aumenta La velocidad en la cual Utilizamos nuestro lático Lo cual nos beneficia bastante El talismán de mitos O bandas de regeneración En caso de que no tengan Hasta ahora La posibilidad de tener El talismán de mitos Pues utilicen Solamente la banda de regeneración Aunque yo ya recomiendo Que consigan La piedra filosofal Para juntarla con la Banda de regeneración Y crear el talismán de mitos El escudo de Cthulhu Para poder esquivar Los ataques de plantera Y aparte de tener Dos puntos de defensa El escudo de obsidiana Que nos da dos puntos de defensa Y nos vuelve inmunes Ante el retroceso Y otro Y otra inmunidad Ante otro debuff Pero en este caso No nos va a servir para nada Ok, en cuanto a armas El Durendal Que ya lo hemos utilizado Con dos jefes mecánicos Y esta vez vamos a utilizar El báculo de cuchillas Que es dejado por la Reinesline Así que pues Pueden farmearla Pues Es relativamente sencillo El combate Y pues creo que En cuestión de tiempo Van a poder conseguir Esta invocación En cuanto a pociones Poción de piel de hierro Poción de regeneración Poción de furia O ira Poción de invocación Poción de fuerza vital Poción de resistencia Cualquier tipo de comida En este caso tengo La cena de mariscos Frasco de decor O de llamas malditas Y como poción curativa La poción curativa mayor Que nos recupera 150 de vida Esto lo pueden crear Con materiales de la bendición O pues simplemente Derrotando jefes mecánicos Y listo Bueno Eso sería todo chicos En cuanto a la parte explicativa Y ahora pasaremos A la parte del combate Así que pues Regreso Ok chicos Ya estamos aquí Estamos en el combate Con plantera Vamos invocando A nuestras cuchillitas Y me olvidaba de decir De que pues Necesitan una vida De 400 para arriba Si ya pueden tener 450 O de plano 500 de vida Pues utilicenlo chicos Van a necesitar Bastante vida Para poder derrotar A los siguientes jefes Después de plantera Perfecto Ahí como pueden ver Ya vamos arremetiendo Contra plantera Con nuestras cuchillitas Que hacen un daño Bestial Como pueden ver Cuando Cuando venga plantera Traten de traerla Lo más posible Al centro de la De la arena Para poder esquivar mejor Porque si es que Está muy arriba No van a poder Darle vuelta Porque la técnica Es prácticamente En su primera fase Darle vueltas Y atacar con el látigo Y nuestra invocación Muy bien Ahí va Va bajando Muy rápido La vida Es una bestialidad Del daño Que hacen las cuchillitas Y nada Seguimos Como pueden ver Hasta ahora no nos ha bajado Nada de vida Pues porque La armadura de La armadura sagrada Nos da el buff De Bendición sagrada Que pues nos hace Invulnerable Ante un ataque Y pues ya acabamos De perder nuestro buff Y simplemente nos toca Esquivar los ataques Como unos máquinas Ahí ya nos falta Poco para llegar A la segunda fase Y en la segunda fase Van a ver Cual es la técnica Perfecto Ahora La técnica es Irse a cada esquina De la arena Para poder atraer A plantera Porque plantera Se va a demorar En llegar a la esquina Y cuando ya llegue Ya esté llegando A la esquina Ustedes huyen Hacia otra esquina Y listo Como pueden ver aquí Estaba en la izquierda Ahora me pase a la derecha Y ahora voy hacia abajo Y espero que plantera Siga bajando Y simplemente Dejo que las cuchillas Hagan su trabajo No utilicen el látigo Utilicen el látigo Lo menos posible Porque el látigo Más que todo Va a hacer De que el daño Por marca Se lo lleve Alguna de las ¿Cómo se llama? De los tentáculos De plantera Que tienen Estas boquitas De ahí ¿No? Porque Pues obviamente Si el látigo Ataca en forma De parábola Y pues ataca Primero Y más dicho Da la marca A lo primero Que choque Y en este caso Muchas veces Va a chocar primero Con los tentáculos De plantera Y no exactamente Con el jefe Y bueno Simplemente Dejen ahí El combate Se hace solo A partir de acá Si es que pierden vida Utilicen una poción Porque hasta ahora No hemos utilizado Ningún Creo que hemos utilizado Solamente una Pero pues Nada Ahí como pueden ver Ya la vida está en 6 mil Aquí se pone un poquito Más agresiva Y volamos un poco Y nos salva bastante El buff De la bendición sagrada Perfecto Ahora subimos nuevamente Vamos a hacer una esquina Y aquí ya me estoy comiendo Un poco más de daño Traten de concentrárselo Lo más posible Vamos en 3 mil Ya va cayendo Esta señorona Tengan cuidado Con esas esporas Porque hacen como 150 de vida Y ya falta poco Falta poco Ya va en mil Y finalmente Cayo a plantera Así de simple Chicos Combate Relativamente complicado Vas a perder Algunas cuantas veces Así que pues Yo recomiendo De que Ubiques casi todos Los bulbos de plantera Y pues nada chicos Ahora si Sin nada más Que os he dicho Si les gustó Dejen suscríbanse Y marquen la campanita Para que cada vez Que suba un nuevo video Le lleguen una notificación Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Chaito Boop Chaito Chaito Chaito